Te escondí yo estoy leyendo las patadas ahora el caballo Claro, lo pasa Y yo he pensado que ibas a la marica Digo, esta... Sí, está de la mano Mancarlo, el caballo se está comiendo, se la acuerda No, pasa nada Quédate Que puta que malo Quédate, man Yo no sé que yo se la acuerda Me quedan mentira Deja, deja, de que Echale un móvil Yo lo puedo hacer con la maricaña Que esto va a hacer con la maricaña Que me he quedado con la murra Y que va, digo, esto está muy calda Pásame Dice, dice, dice Que no se escuchaba bien el móvil mío Dice, amigo